Es un espacio de valoración, de evaluación, de crítica, de autocrítica, pero sobre todo de proyección, compañeros, compañeras, sobre lo que se nos viene el próximo año, el trabajo. Posteriormente, el día sábado, también vamos a continuar el gabinete, esta vez el gabinete ampliado, juntamente con viceministros, viceministras, gerentes, directores de las instituciones públicas, cabeza de instituciones públicas. También el objetivo es la planificación del trabajo para la siguiente gestión.